Una de las prohibiciones dentro de la temporada de aislamiento es la de sepelios colectivos. Sin embargo, un carro fúnebre recorrió las calles de Medellín para insistirle a la comunidad que se quede en casa. Esta es una estrategia de la policía. Lentamente, el cortejo recorrió las calles del centro de Medellín. A su paso, no hubo dolientes de la posible víctima, pero sí una marcada indiferencia en la mayoría de quienes deberían estar en casa acatando la cuarentena. Aunque todos tenemos que morir, no nos matemos. Fue el mensaje directo y contundente que dejó el carro fúnebre. Creemos que con estos símbolos, con estas imágenes, el mensaje llega de manera directa al ciudadano. Un mensaje que muchos en su momento no entendieron. Al paso del féretro, que en cada calle encontró más y más gente. Vayan a casa, a que permanezcan allí. Es una de las tantas acciones preventivas que realmente nos ayudan a combatir de manera contundente el coronavirus. De todas las maneras posibles, las autoridades le recuerdan a la ciudadanía la corresponsabilidad que se debe tener para proteger la salud y la vida. En especial, en un momento en el que la humanidad está en alto riesgo. ¡Gracias!